¡Campión no! ¡Ay, no! ¡Ay, mira! ¿Cómo? ¿Lo vas a abrir ahorita? Ay, es que no me aguanto las ganas. Ya sabes cómo soy de curiosa. Y más si es de sagrado. Oye, ¿y desde cuándo se conoce? Uy, de toda la vida. Hablas tanto de ella que ya tengo ganas hasta de conocerla, ¿eh? Ay, ya verás que te va a caer perfecto. Y Javier también es un tipazo. Aunque nunca le voy a perdonar que se haya llevado a mi amiga a Real del Monte. ¿A Real del Monte? ¿Y por qué allá? Porque la familia Espinosa de los Monteros siempre ha vivido ahí. Y Javier no iba a ser la excepción. Espinosa de los Monteros. ¿Y ella tiene algo que ver con Macarena y con Carlota? No sé. ¿Por qué? ¿Quiénes son ellas? A ver. ¡Guau! ¡Está precioso! ¡Me encantó! ¡Mira, mi amor! Mi amor. ¡Ey! ¿Dónde andas? Te pregunté si te gustó el regalo de Sagrario. ¡Otro regalo! ¿Bueno? Carlota, soy Sagrario. Ya llegamos a México. ¿Me pasas, por favor, a Paloma? Fíjate que no está. Salió con Macarena a pasear y a tomarse un helado al centro. ¡Qué bien! Por favor, dile que la llamé, que me marque al celular en cuanto llegue, ¿sí? Sí, claro, no te preocupes, yo le digo. Por favor, dale un beso a mi hermano. ¡Adiós! Mi amor, ¿y de qué quieres la piñata? No quiero piñata. ¿Entonces qué se te antoja, mi amor? Nada. Mi vida, mira, yo sé que es todo lo que está pasando con tu papá, te duele muchísimo. Yo sé que por eso estás triste, yo te quiero ayudar, pero no sé cómo. Mira, te propongo algo. Oye, vamos a organizar tu fiesta para este viernes como habíamos quedado, ¿sí? Sí, mi amor. Hay que disfrutar de los preparativos y yo le aviso a tu papi para que ese día lo pase contigo. ¿Quieres? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, algo pasa, mi amor. Mi celular no entra a casa de tus hermanas. No, pero ya hablaste desde el hotel, no te preocupes, todo está bien. No, pero... ¡Sagrario! ¡Livón! ¿Cómo estás? Año sin verte. Qué gusto me da verte, pero mírate nada más lo guapa que estás. Javier, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? De maravilla, que no se me nota. Ah, eso sí. Cristóbal. Voy, con permiso. Bienvenidos. Hola. Te presento a unos amigos de Natalia. Sagrario y Javier. Mucho gusto, señora Sagrario. Hola, ¿qué tal? Encantada. Mucho gusto, Cristóbal. Javier Espinoza de los Monteros. No entra, tía. Qué raro. Ya llevas un buen rato intentándolo y nada. Por Dios, ya dejen ese teléfono por la paz. Si no entra la llamada, es porque Sagrario y Javier ya deben estar en la boda de su amiga. Pero es que yo quiero hablar con ellos. Mi mamá te dejó dicho que le hablara. Inténtalo más tarde, entonces. Ya vamos a cenar. Ah, y una cosa sí les digo, ¿eh? Al comedor ese animal no entra. No, y en eso no voy a ceder. No, y una cosa sí les digo. Ay, no sabes lo feliz que estoy de que estés aquí. Y mi boda no hubiera sido igual sin ti. Natalia, tú sabes que no me lo hubiera perdido por nada del mundo. Ya salió el padre. Ay, ay, ¿y Cristóbal dónde andará? ¡Cristóbal! ¡Mi amor, ven! Ya estoy el padre. Natalia, ¿aceptas a Cristóbal como tu esposo y prometes amarlo y respetarlo todos los días de tu vida? ¿Y tú, Cristóbal, aceptas a Natalia como tu esposa y prometes amarla y respetarla todos los días de tu vida? No. Perdóname, Natalia. No puedo casarme contigo ni con nadie. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué dices que no te puedes casar conmigo? Es que no eres tú. Tú eres una mujer maravillosa. Soy yo. Pensé que... que habías superado mi pasado. No he podido. Perdóname. Y discúlpame. ¡Cristóbal! 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 Es que no entiendo, no entiendo nada. No entiendo qué fue lo que pasó. ¿Por qué? ¿Por qué? No sé cuál es su pasado. Y no, no sé, algún familiar que tenga a Cristóbal, una hermana, una prima, alguien que te pueda ayudar a aclarar qué fue lo que pasó. No, 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 él no tiene familia. Bueno, pero ¿por qué no lo llamas? Dile que necesitas una explicación. No puedes obligarlo a casarse contigo si no quiere, pero, hombre, por lo menos que te diga qué fue lo que lo hizo cambiar de parecer. Tienes razón. Soy Cristóbal, déjate un mensaje y luego me comunico. Por favor, Cristóbal. Llámame a la casa, te voy a estar esperando. No, 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 no. Hay tiempo de explicarte y preguntar si te amé lo suficiente. Yo estoy aquí.